Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Rafa Naranjo, canal para la urgencia. Hoy hemos hecho una visita al centro municipal Los Postigos, en Molina de Segura, donde se recoge la exposición de maquetas de Jesús Herrero López. La exposición tiene el título de Recuerdos Olvidados. Son maquetas realizadas de entornos y lugares de Molina de Segura. Jesús Herrero López, nacido en Molina de Segura, el 15 del 12 de 1949, es un artesano, escultor, modelista y maquetista de formación autodidacta. Se inició una escultura con Francisco Parra Campillo, al que reconoce como su maestro e inspirador en las técnicas que utiliza, y aplica de forma artesanal al barro, a la piedra, al hierro y a la madera. Entre sus trabajos encontramos barcos artesanales de gran detallismo, mobiliario, fuentes y ornamentos en piedra e hierro. Así, como verdines artesanales, ámbito en el que el agricultor y artesano comenzó a introducirse hace 5 años, y donde se desenvuelve con elegancia. Pero sobre todo hay que destacar sus creaciones de maquetas artesanales, que realiza desde hace casi 4 décadas, empleando en sus creaciones distintos tipos de materiales, siendo la base la madera, la piedra, la escayola y el hierro. Ha sido desde el año 2000, a partir de fotografías realizadas por diferentes fotógrafos molinenses, durante la primera mitad del siglo XX, cuando empezó Jesús a crear las maquetas de edificios, lugares y hechos históricos de Molina de Segura, de las cuales se exponen parte en el centro de los postigos, bajo el título Recuerdos Olvidados. Jesús Herrero ha reunido un conjunto de casi 40 trabajos de maquetas artesanales, que reconoce inspirados en el cine y en la fotografía, y en un buen número se corresponde con edificios y enclaves históricos, acontecimientos culturales y tradicionales de Molina, desaparecidos ya en su mayoría. En 2006 Jesús Herrero cedió al Ayuntamiento de Molina de Segura, la maqueta de la Ermita de la Consolación, de 1896. Y desde el 1 de diciembre de 2015, ha cedido también una colección de 9 maquetas, de las que más de la mitad son obras realizadas en 2015. Todas las obras se encuentran depositadas ahora en el centro de los postigos. Os recuerdo que esta exposición abrió sus puertas el 15 de diciembre de 2015 y la cerrará el 17 de enero de 2016. Hablado con Jesús Herrero López, la exposición, aunque cierre sus puertas ahora, la volverá a abrir en un par de días en el centro de exposición El Jardín, citó bajo las escuelas del Paseo Rosales. La exposición cuenta con las siguientes maquetas. Antigua Ermita de la Consolación, del año 2000. Barco de Leandro, 2012. Casa Compañía, 2015. Casa Arroz, 2006. Corazón de Jesús, del Castillo, 2004. Ermita de San Roque, 2015. Mercado de Abastos, 2009. Plaza de la Cruz, del año 2015. Plaza Teatro Vicente, 2015. Y El Santo Entierro, 2015. Muchas gracias a Jesús por su trabajo y por la forma de compartirlo, para que podamos disfrutar todos de estos viejos recuerdos. Me despido de vosotros hasta otra nueva exposición. Os ha hablado Rafa Naranjo. Un saludo. Música 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 Amén. 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 Amén.